¡Víctor Vlogs! Buenas tardes amigos, miren aquí tenemos a la subsecretaria del bienestar, Ariana Montiel. Bueno, subsecretaria, ¿en dónde pueden encontrar los dos depósitos que se les adelantó de la contingencia de los adultos mayores y las personas con discapacidad? Bueno, hay que revisar muy bien el estado de cuenta. Para el caso de adultos mayores, el 10 de marzo recibieron su primer depósito de 2,620. 2,620. Y el siguiente depósito se realizó el 23 de marzo de otros 2,620. En suma son 5,240. Para el caso del programa de niñas y niños que acabamos de entregar las tarjetas bancarias, también hay que acudir al cajero o a la sucursal y están dos depósitos de 1,600 haciendo la suma de 3,200. Quien recibió 1,600 es porque tal vez su hijo cumplió años en el bimestre de marzo-abril y cuando cumplen cuatro años ya es cuando concluye su estadía en el programa. Ok. Nada más la última pregunta, subsecretaria, yo sé que tiene su tiempo contado. Le quería preguntar, ¿se les va a respetar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad el apoyo que no fue retirado en las fechas que usted había comentado o en el comunicado que ustedes publicaron? Sí, en el caso quienes recibieron el depósito bancario lo tienen ahí como un ahorro seguramente, si no lo han utilizado. Y quienes por alguna razón no pudieron ir a cobrar, su recurso está ahí, no se suspende del programa y se volverá a emitir en el siguiente pago. No se los pueden retener los servidores de la nación, va, en dado caso. Nadie y no, no se presenta la situación, si hubiera algo lo repórtenos, con mucho gusto a la línea del mensaje. A la línea del mensaje. Muchísimas gracias, subsecretaria, y gracias por la atención. Al contrario, al contrario. Gracias. Víctor Vlogs It's a change of